Música Bueno, con arte, no lo tiramos, eh Cinco, cuatro, tres, y pues, al cielo señores Al cielo, eh Al cielo Música 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 Vamos a avanzar un poquito de base de derecho. Vamos a olvidar el derecho. Contamos el derecho. Contamos el derecho. Izquierda alante. Izquierda alante. Izquierda alante. Solo la primera otra vez. Más la izquierda. Más la izquierda. La izquierda atrás. Más la izquierda atrás. Ahí lo puedo. Ahí lo puedo. Bueno, David. Izquierda atrás. Un poquito la izquierda atrás. Un poquito la izquierda atrás. Pero cortan las llamadas. Cortan. Un cortito. Vamos, gente. Vamos. Vámonos. Un poquito más atento a la voz. Un poquito más atento a la voz. Un poquito más atento a la voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.